Límites de funciones racionales. Una función racional es una que tiene un polinomio arriba y un polinomio abajo. Si m es el mayor exponente que hay y n es el mayor exponente que hay en numerador y denominador, esto tiene una reglita muy simple. ¿Qué es? Si m es mayor que n, significa que el numerador crece más rápido que el denominador, así que va a tender a infinito. Más o menos se ve en cada caso. Si m es igual que n, crecen las dos a la vez y depende de lo que valgan a y b. Así que el límite es a partido b. Y si el exponente del numerador es menor que el exponente del denominador, el denominador crece más rápido que el numerador y va a tender a cero. Solo es una simple regla. No tiene nada. Por ejemplo, límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado menos 3x más 4 partido x menos 5. ¿Por qué? Porque esto es más y esto es más. Límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado menos 4x más 5 partido 5 menos x. Límite cuando x tiende a más infinito de 3x cuadrado menos 5x menos 4 partido 6 menos x cuadrado. ¿Cuánto da eso? ¿Y cuánto da eso? A y b son los números que hay delante de la x. ¿Cuánto vale eso? Menos 3. Límite cuando x tiende a infinito de 3 partido x. Cero. Límite cuando x tiende a infinito de 2 menos x cuadrado partido 4 más x cubo. Cero. Pero esto tiene una razón. No es que yo me lo invente. Se hace lo siguiente. O así como me lo explicaron a mí y como yo lo tenía que hacer en el examen. A mí me decían, vamos a ver. Chavalín. Tú tienes el límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado menos 4x más 5 partido 1 menos 2x cuadrado. Y me decían, tienes que dividir tanto numerador como denominador por x elevado al mayor exponente. Entonces dividía todo entre x cuadrado. A mí me enseñaron así. A mí me enseñaron que entendiera lo que estaba haciendo. No simplemente que lo ejecutara. Me dijeron, Fátima, que se llama la maestra, todavía me acuerdo de ella. Igual me ve y llora. ¡Ay! ¡Qué alumno! 3x cuadrado entre x cuadrado queda 3 menos 4 entre x más 5 partido x cuadrado. Y esto es 1 partido x cuadrado menos 2. Y nos decía, si x tiende a infinito, esto tiende a 0 y esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Así que el límite vale 3 partido menos 2. Y así entendíamos lo que estábamos haciendo. Está muy bien la regla, pero...